¡Muy buenas a todos, Peñita! Yo soy Bandolet 7.0 y bienvenidos al Marvel Spider-Man 2. Continuamos aquí en la historia principal, ¿de acuerdo? Todo puede romperse. Mai necesita mi ayuda. Lo siento por quien intente detenerme. Pues nada, vamos para allá, ¿de acuerdo? Estamos aquí cerquita, así que vamos a ver. Antes de continuar, ya sabéis, darle al botón de like, de me gusta y comentar ahí lo que os parece el jueguito. ¡Venga, Peñita! ¡Vamos para allá! 83 metros, esto está aquí al lado ya. ¡Vamos! Aquí está el Lee. ¡Vamos a ver! ¡Madre mía, el Lee! ¡Vamos a ver! ¡Negativo! Craven tiene al otro Spider-Man atrapado en una mansión, al este de la ciudad. Él me salvó. Quería que te buscase. Y no encontré otra forma de hacerlo. Le debo mi vida y... mucho más. A lo mejor sí... No, no se ha hecho bastante. Debes de estar orgulloso. Me recuerda a ti. Pues nada, vamos a salvarlo. A nuestro amigo. Venga, está muy interesante, ¿eh? El domingo veis la de... No Way Home. Está guapísima. Está muy lejos, ¿no? Esto, pero bueno. Podemos ir buscando cositas y tal. Vamos a ver. ¡Ostras! ¿Cómo le hemos cortado a MJ? ¡Pobrecilla! El viejo Spider-Man. ¿Y qué es lo que tiene tan buen el nuevo Spider-Man? Ni siquiera puede con unos cazadores. Estamos aquí hablando. Y con mi vida... Está un poco enfadado. Con el simbionte. Venga, vamos por aquí. ¡Aquíralo! ¡Ostras! ¡Matar a Craven! ¡Vamos por él! ¡Vamos! Antes te podías montar los helicópteros. Ya no puedes, creo. Venga. Aquí estamos ya, ¿de acuerdo? A ver... ¡Mericóptero! ¿No me puedes subir alto tú ya? ¡Uy! Así me afeita. Venga. Estamos aquí ya, ¿eh? ¡Ay, ahí hay el arbolito! Venga. Hemos llegado. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. Esto se presenta bien, ¿eh? Señores. Señoras. ¿Dónde está? ¡Aquí estoy! ¡Toma esta! ¡Y toma! ¡Oye voy! A buscarte. Ahora vas a ver. ¡Toma! ¡Ballesta te voy a dar ya a ti! ¡Toma esta! ¡Y esta! ¡Está enfadadísimo el Peter! ¡Madre mía! ¡Cuidado! Tenemos ahí torreta. ¡Torretilla. ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! Se me ha acabado esto. ¿Dónde vas ahí? ¡Dónde vas ahí! ¡Dónde vas! ¡Toma! ¡Y esta! ¡Este creo que me costaba matarlo. ¡Este es de la porrita! ¡Y este de la chat también era duro! ¡Pues toma! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Dónde vas tú! ¡Dónde vas la espada! ¡Venga, liquidao! ¡Madre mía el Peter! ¡Cómo ha cambiado! ¡Pero buena gente que es! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hombre, no haga eso! ¡Por poco! ¡Madre mía! ¡Dónde me han dado el G! ¡Venga! Aquí vamos a tener que luchar también. ¡Se viene! ¡Ha cerrado la puerta! Otro con el hacha. ¡Oh, Dios! ¡Nos han atrapado! Vamos a verlo. Que todo se puede romper. sigues conteniéndote. ¡Puede! ¡Puede! ¡Que necesites! ¡Motivación! ¡Oh! Aquí tenemos a Miles. También. Apresado. Se me ha complicado el asunto, ¿eh? ¡Motivación! ¡Madre mía! El Venom. ¡Bueno, que está aquí ya! ¡Hagamos de este! ¡Un final glorioso! Este va a costar, pero bueno. Ahí voy. Y acabaste con la vida de mucha gente. Y ahí. Iba a coger la hacha y no me dea. Ese era su destino. Igual que este. A ver si puedo coerla. Ese es el nuestro. Ya no puedo coerla. ¡Eh, eh, eh! Con las trampitas. No va a estar complicado. Me quiere dar, pero bien. Míralo. Si me quiere dar. Si le doy yo con la hacha. ¡Toma! ¡Chúpate esa! No me voy a utilizar esto con él, ¿eh? Si me deja, claro. Que no vea, ¿eh? Pesadito está. Juramos. ¡Madre mía! ¡Cómo me ha pegado, ¿no? ¡Madre mía, chaval! ¡Toma esa! ¿Te ha gustado o qué? ¿Por aquí me puede ir? ¿No? ¿Sí? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ese me ha dado, tío. Toma esta. Y esta. Y esa. Y exhibele como un trofeo por las calles. ¡Tendiño! Se me sube bien lo otro, tío. A ver. Me he dado. ¡Era vez! ¡Buah! Me lo he tragado, pero bien. Me he dado. Te enseñaré lo que puedo hacer. Voy para acá a la hacha. ¿Le he dado o qué? El provechino. ¿Demasiado rápido para ti? ¡Pero que te lo estés pasando bien! ¡Esta noche no acabará bien para ti! Cuidado, cuidado. Cuidado. Eso sí. Es muy emotivo. No dejes que el poder se te suba a la cabeza. ¡Madre mía! Toma esa. Y esa. Ahí está, ahí está, ahí está. También te la lleva. No puedo esquivar mucho, ¿eh? Cuidado con los ataques esos que te funde vivo. ¡Eh! ¡Vete esa! Ahí esquivo. Vale. ¡Cuidado, viene! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con este! ¡Que es una mala bestia! ¡Ay, ay! ¡Que me encierra! Me ha encerrado, pero bien. ¡Maldito! Están dando, pero la de... La del cuerpo. No tengo más cositas para lanzarle. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma ahí! Vale, vale. ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que va! ¡Que va! ¡Ahí! ¡Golpéale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Te miro y te golpeo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! Bueno. Me ha caído un poco, ¿vale? ¡Adiós! Saben nuestro punto de vista. Las campanas. Una trampa. Madre mía. Tengo que romper eso. Espérate. Su campana. A ver, a ver. ¡Qué chungo el Kraven! Me llamas viejo moribundo. Y aquí sigo. Respirando. Ahí que no... ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Sin guardia! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Ciállate! ¡No puede destruir de mí! ¡Vaya, hombre! Ahora que he cogido esto... ...desaparece. ¡Ahora que lo he hecho! ¡No te pilles por ahí! ¡Va a ver! ¡Toma! ¡Eh! ¡Tengo! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Campana! 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 ¡Me he ido de la campana! ¡Me tiene loco! ¡Jejeje! ¡Otra vez! ¡Pero no, hombre! ¡Y me tiene aquí atrapado en el árbol, tío! ¡Y no puedo dispararle! ¡Dispara! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No le he quitado nada, tío! ¡Buah! ¡Escima me revienta! ¡No te quería! ¡Necesito más distancia! ¡No a distancia! ¡Escima me da! ¡Vale! ¡Y debía de golpear! ¡Aquilado! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Ya está, ya está! ¡Otra vez! ¡No me puedes alejar mucho de aquí de la campana! ¡Oye! ¡Que desaparecí! ¡Toma esa! ¡Amigo! ¡A mí! ¡Más! ¡Me da igual! ¡Vamos para el rete! ¡Ahí está el loro con la campana! ¡Vente para acá! ¡Vente para la campana! ¡Cuidado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A morder el polvo! ¡Ven a ver lo que viene! ¡Ya, ya! ¡Venga, la tengo otra vez atrapada! ¡Ya te encontré! ¡Y te arrepentirás de ello! ¡Ok! ¡No, no lo haré! ¡No, no puedo reír! ¡Uy, más niño! ¡Dios, cómo pega con la lanza! ¡Vente! ¡Vente, vente para acá, para la campana! ¡Vente para acá! ¡No, no puedes esconderte de mí! ¡Ahí le bloqueo bien! ¡Ahí estamos! ¡Y dale con el hacha! ¡¿Dónde está el hacha? ¡No puedo cogerla! ¡Ay! ¡El hacha que me va a dar a mí! ¡Ya le va a disparar otra vez! ¡Ay! ¡Va a disparar a mí! ¡Cuidate, tío! ¡Ahora le da a la campana! ¡Cuidado, vene! ¡Toma esta! ¡Y esta! ¡Me da igual! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y va con él la lanza esta! ¡Oh, que me mata, tío! ¡Ah! ¡La madre que lo ha hecho! ¡Arcraven este! ¡Ahí viene! ¡Toma esa! ¡Ya está! ¡Ahí te quemo fuego! ¡Ay! ¡Que no lo tengo! ¡Se me ha ido por detrás! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Me ha hecho otra vez la cabergata! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Está por allí por detrás! ¡No queda nada, tío! ¡No, no desaparezca! ¡Maldito! ¿Y el otro qué hace, tío? ¡Que me echa rollo! ¡Ah! ¡Que inhabilita mis técnicas! ¡No, no! ¡No te lo parió! ¡Toma esta! ¡Y esa! ¡Vale! ¡No! ¡Que coge el hacha, tío! ¡La lanza esta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡No eres el campano! ¡Vale! ¡Puedo usar las habilidades del troje! ¡Está ya liquidado! ¡Que se me va! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo tengo! ¡Uf! ¡Qué duro a ver, Kraven! ¡Precioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero aún sigues conteniéndote! ¡Matar o morir! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ah! 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 Ya está aquí Miles Vamos a ver ahora El pité Tranqui tío Mamá mía Acá ha liado Ahora tengo lucha contra él ¡Oh, my God! Ahí, ahí, ese es su punto de... Cuidado, cuidado Tengo, lo tengo Vengarme Yo solo quería proteger a mi familia Protegerte a ti No eres mejor que yo Yo no he dicho eso Eres más fuerte que un traje, Peeb No lo escuches ¿Entonces qué? ¿Te escucho a ti? Sí Escúchame a mí ¿De qué tienes tanto miedo? Chunguilla, chunguilla, chunguilla Cuidado, cuidado Vale Venga Lo tenemos No ¿Qué no? ¿Quieres quedártelo todo? Estaba mejor antes No me traes azul y rojo ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, my God! ¡Que viene! ¡Je, je, je, je! ¿Por qué haces esto? ¿Tú te crees? ¡Me lo traes! Sé que no lo dices en serio Yo solo quería salvar a todo el mundo ¡Ay, PJ! ¡A ver! Un supercombo ¿Crees que yo soy el problema? ¿Crees que yo soy el problema? ¡Pero ya no lo soy! ¡Soy la salvación! Toma, enredado Y toma Y... ¡Toma esa! ¡Y toma esta! ¡Je, je, je, je! ¡Y otro más! ¡Lo tenemos ya! Ahí, a cámara lenta está mucho más chulo Son escenas de mucha acción ¡No siquiera contestas mis llamadas, tío! ¡Que va de puñetazo eléctrico! ¡Moder, mía! ¡Eso es verdad! ¡Sé que estás sufriendo, Fizz! ¡Pero eres mejor que esto! Está poseído Pero es simbionte Tiene mucho poder Un gran poder Lleva una gran responsabilidad ¡Ay, que viene el loco! ¡Que viene! ¡Ay, ay, ay! No para de morirse Me culpé por ello Necesitaban a un héroe Venga, tranquilo, eh Ya, eh Tranquilito, eh Pero ya no están Por culpa de este tipo de poderes No es culpa tuya Ni mía Toda esta Se nota la paraba, eh, pita Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Veo que no es mala bestia Vale Cuidado, cuidado No me deja Mira de la campana Vale Me va Letra de largo Aquí le voy a arrinconar Toma Debemos ser más fuertes que eso Esta vez Debes salvarte a ti mismo Cuidado Sí que puedes Me niego a perderse pick Chungo con la látiga Venga Vamos a sacarle el traje A Peter A ver si golpeando la campana O algo Ahí, muy fuerte Vamos Por el tío Ven Por la tía May Vamos Sal de ese traje Alienígena Ay, ay, pobrecillo el Pit Peter Te veo mala cara Venga Quítatelo Arranca Ahí, ahí, ahí Caramba, le pide más rojo Venga, venga Ahí va Uf Se le ha quitado Madre mía Madre mía Qué criatura Eso cuando vaya a mal espacio Hay que tener cuidado Que no está la cosa ahí Hay que llevar botecitos de estos Para capturar a las criaturas Alieninas Venga Vamos Qué guapada de misión Oye, pues muy bien Muy contento Venga A ver qué nos cuenta Peter En estos últimos días Yo no he sido capaz Miles, lo siento mucho Te agradezco Lo que has hecho por mí Para eso están los Spiderman 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 no es el que me ha salvado Miles lo ha hecho ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors Él sabe cómo destruirlo ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura Una que no tenga alienígenas Si necesitas lo que sea, llámame Bueno En cuanto a mi madre vea Que aún tiene un hijo Lo sé Qué alegría que hayas vuelto Ya, pues genial Ya tenemos los dos héroes Reunidos otra vez ¿Vale? Mi amiguito Venga A ver qué hacemos ahora Con el simbionte Ok Doctor Connors Me he librado del tráfico Está contenido Pero ¿Qué hago ahora? Tráelo a la torre Oscorp Allí hay un tanque Que lo contempla Antes tengo que preparar Unas cosas Pero te avisaré Cuando esté de camino Una cosa más Antes de vernos Ahora que te has librado Del simbionte ¿Cómo te sientes? Bien Aleviado de que haya acabado Avergonzado por lo que hice No es culpa tuya Aún hay muchas cosas Que no sabemos Tú avísame enseguida Si notas cambios en tu humor En tu comportamiento Pero ya no lo tengo ¿Estoy curado o no? Seguramente sí Pero haz lo posible Por mantener contenida A esa cosa Recibido Vale Llevo mucho tiempo Ignorando esta ciudad Ok Vamos a ver Tenemos por aquí Una señal Hurry up Vale Algo de la llama Tenemos aquí Por aquí cerca Bueno Vamos a ver Los tres Trabajitos De momento parece No tenemos ninguna principal Esto es fichadero Si no No hago nada Vale Traje con terra araña Aquí Y creo que me voy a poner este El traje clásico Mejorado Bien Por fin Se me ha quitado Lo de aquí Venga Y ahora ves El maíz Tengo el traje animado Equipado Tengo aquí Un par de ellos Pendientes Traje del fin Aquí Con la capucha Y traje del décimo aniversario Muy raro Estos trajes Muy raro Y que ahí te me voy a poner De un nuevo universo Vale ¿Qué os parece? Por ahí otro disponible Ya estamos Será ese que me falta Del Peter Yo creo Aquí también podemos crear Estilos Un momentillo Ahí Vale Negro En moradito En rojo Y en blanco Aquí me falta también Componente Bueno Poquito a poco Vale Vamos aquí para este Vamos a ver Habilidades Habilidades ¿Qué hacemos? Sigo con Spiderman Ahí subiéndole Las habilidades Tengo la de las dos También se las tengo que subir Algunas De vez en cuando Este Y veía por este Está muy bien Venga Venga Otra esta Esta también mola Que los lances ahí Por los aires Muy bien Muy bien A los gorilas A los gorilas de discoteca Bueno Pues vamos a ver ¿Qué hacemos? Esto a quien se lo llevo Tío El traecillo Tengo muchas emisiones De estas Por aquí Misterio principal No tenemos ninguna De momento ¿Vale? Aquí sí Vamos a hacer alguna Que esté disponible Por aquí Vale De mientras Hago esta de la llama No sé dónde está Esta de la llama A ver ¿Dónde está, tío? Por aquí Ah, vale El monstruo de Queen Me dice ahora Pues venga Activamos esa Ok Puede estar bien No, aún no se lo he dicho MJ ¿Hola? MJ Me he librado del traje Y siento mucho Lo sé Continúa Por tratarte fatal a ti Y a todos aquellos Que me importan Iré a Oscorp Y guardaré el traje Hasta que el doctor Connors y yo Averiguemos qué hacer Harry lo sabe No Pero Norman Ha estado trabajando En una cura alternativa Que parece prometedora Aún podremos Salparemos a Harry Bueno Es un alivio Escuchar que vuelves A ser tú mismo Ve a arreglar las cosas Nos vemos en casa Ay Cuando todo esto Se solucione Me toca seguir disculpándome Cada cosa a su tiempo Ok Venga, vámonos Gracias, amiga A ver los fans No dan ánimo Venga, a ver Este de aquí Yo no veo muchas cajitas azules De esas A ver Que veíamos antes Con los componentes Eh, eh Hablando Ahí he visto otra Ahí he visto otra Pero no es azul Pero también es Cuidado A esta de aquí A ver Me lo he inventado La sombrilla Oh Me lo he inventado Vale Nosotros el nuestro Está ahí la poli Excuse Señorina Mire, bebé ¿Qué? A ver Que no cuenta ¿Quién está ahí? Ciega Parece la del de Apul O algo A ver A ver Que monstruo tiene Esta señora Rascando Podría ser Un perro O una rata Mis alergias Detectarían a un perro A un kilómetro De distancia Y ni siquiera Las ratas más grandes De Nueva York Son tan enormemente gordas Y a lo mejor Alguien más Puede haberlo notado Un familiar Un perro guía Solo yo Ni familia Ni vecinos Ni animales de servicio Por las alergias ¿Recuerdas? Sea lo que sea Quiero que se vaya Entendido Le echaré un ojo Y le diré lo que encuentre Por favor No puedo permitirme Reparar más daños La pensión No da para más Tranquila señora Aquí está Su ciudadano Spiderman Que le va a ayudar A ver Vamos Vamos a ver Que lo encontramos Por aquí Por aquí A ver Hay un rastro Finalizamos No me digas No A ver Finalizando Venga Tenemos que seguir para allá Le habré dejado Un animal grande Dice Canar el charco Veremos A ver ¿Esto qué es? Lo de A ver Sí Aquí lo tenemos Lo de las moléculas Ya lo atamos Contaminado Vale Eso digo yo A ver ¿Cómo hacemos este? Ahí me ha quedado este No, ¿eh? Destruimos No nos sirve Ahí Voy a hacer romper este Ok Y ahora por aquel Ah, si solo me queda uno Está fácil, ¿vale? Me damos aquí Bueno, un floruro Floruro de De acilo Capto el rastro De un químico Nada, seguiré El químico Me va a llevar Quinto Pimiento Ahora o qué Parece que vino Vale, tenemos misión principal Dice Sí, no tengas miedo Vale, ya tenemos una, ¿vale? Pero bueno, ya terminamos esta El monstruo de Queen Vale, de tu vecino y amigo Spiderman Como buen ciudadano Hay que Ayudar a la población Eh, se me va Podría haber otra pista cerca Eso parece ¿El coche o qué, tío? Aquí Ah, la guaya Venga, salta Ahí el coche, ¿no? Un poquito más cerca A ver, aquí Así que es algo Lo bastante fuerte Para perforar el metal Genial A ver dónde me lleva Para allá, dice No Había pitado por allí El rastro desde el arroyo Dice Bueno, pero de ahí es donde vengo Marca en coche abandonado Ok Y ahora, ¿para dónde te voy? No Sigue marcando aquí ¿Habrá algo dentro del coche? Pues no lo entiendo Parañazo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Mucho de esto, pero Ya está Analizando Este de aquí, tío Es lo que me faltaba No lo había visto No sé si es que... Me he colgado un robot de eso, ¿no? Un perrete A ver Otra vez para acá Claro, tío ¿Cómo está? A ver Podemos averiguar por aquí No me dice nada Oigo algo Pero no sé dónde A ver El rastro empieza aquí Ahora es que sigue para allá, tío Aquí A ver Por allí A ver Ya lo he perdido Ya lo he perdido, el rastro Va a estar por aquí Vamos con el monstruo de Queen Verás tú luego Madre mía Seguimos El rastro Bueno Allí está Vale Robo de esto Claro Claro, es lo suyo Es lo suyo Pues venga A ver Chiquito Good boy Tengo en la mano Un pendrive Que se lo voy a instalar Aquí al perrete Venga, vamos Habrá que quitárselo Eso que está herido Venga, el pendrive Oh, oh Que me ataca Habrá que quitarle la flecha ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga Ahí, ahí Bien, bien Es algo desesperado Pero He cargado 10 millones De vídeos de perros En su base de datos De registro de patrones Ahora se crea un perro De verdad ¿Qué deberíamos hacer Con esta cosa? ¿Es peligrosa? Tírale algo L2, R1 Para disparar Objetos A ver Metamos la pelotilla Venga La pelotilla Ataca A todo lo que yo le Pongo Con las redes Está muy bien A ver si le ataca eso No, a ver si no le ataca Me alegra saber que al menos Un cazador tiene sentido del humor Este registro está en el caché De un servidor ¿Me atrevo? ¿Cuánta fe tienes En tu cortafuegos? Lo bastante Como para descargar este audio Bueno Ah, no va Ataca Ataca A ver si ataca el video No ataca Eh, eh Los buitres Venga, a ver A ver qué tal se porta Nuestro amigo Bien, bien Por ahora bien A ver Que tenga la bestia Dice Ostras, qué guapo A volar Evita de surfing Surfeando para ir Por la ciudad Cuidado El castillo de los niños Ay, que me lo como Madre mía No, 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 no La iglesia, no Jejeje Bueno, bueno Ahí está Debería reventarte en pedazos Con un pilote explosivo Venga, entra No puedo dejar que caigas En manos de la gente Aunque solo seas basura Defectuosa Vendrán los buitres Cuidado Cuidado con los buitres Cuidado Ya veis Que no Toma ahí Y toma esa Y toma ahí Ataca Bueno, hay bastante peñita Ahí, ataca Good boy Claro, tío Venga, repararlo A ver qué tiene por aquí Qué guay Tenemos mascota Si 10 millones de vídeos De perretes No te convierten En un buen chico No queda esperanza Y tú eres un buen chico ¿Verdad? ¿Quién es un buen chico? Pero para estar seguros Le borraré la memoria Por completo Sí, sí Qué guay Está todo grafiteado ¿Quién lo habrá pintado? ¿Los niños o algo, tío? Qué gracioso Venga, pasaremos mascotillas A ver qué tal Nuestra amiga Good boy ¿Algún nombre para el perrete? Que te costaba conseguir Un animal guía Pues Te he encontrado uno Supongo que Ah, se lo dejamos para ella Claro Sí, sí Se lo dejamos para ella Un perro guía Qué guay Qué guay Mira, le da la zapatilla Y todo de casa Buen chico Ya es de ayuda Gracias Spiderman Qué guay Adiós Oye, pues me ha gustado mucho Esta misión secundaria Mira, nos da dos fichitas Que nos va a venir muy bien De héroes Ok Vale, regresamos aquí en Astoria Ok Vamos Trajecillo Tenemos uno pendiente por aquí Un par de ellos A ver Este de aquí Traje con tela araña Ok Está guay También Me gusta Y los estilos de aquí Del décimo aniversario ¿Vale? Que no me los voy a poner Vaya Vaya canillas Que tiene el Mike Vaya canillas Este está muy chulo ¿Vale? El del nuevo universo Ok Este también mola Este no lo he avanzado Pero bueno Ahí vamos A nuestras misiones De acuerdo Ya la próxima esta No tengas miedo Una vez simbiente Este buen recaudo En Oscorp Podemos pensar En el siguiente paso Pues muy bien Espero que os haya gustado Todo Un saludito Nos vemos la próxima Peñita No lo perdáis Chao, chao